¡Suscríbete al canal! Pero bueno, voy a jugar con ella. Me gustó mucho cara. Me gustó bastante cara, así que voy a seguir con ella. Y debería comprar más cositas. Tengo mucho dinero, ¿no? O sea, me refiero... Las minas no me interesan mucho. ¿Esto qué era? Aumenta la capacidad de depósito en 50 terbatios. Si la destruyen, liberan energía almacenada de una detonación letal. Eso tiene buena pinta, ¿eh? Bomba de hielo líquido, rehusa la temperatura en la área hasta casi el cero absoluto. Todos los enemigos se congelan. Estructura defensiva que se mantiene oculta bajo el piso y emerge para electrocutar enemigos cercanos. Ojo, ¿eh? Un equipo de despertos bombarderos. Veterinarios vitales disparan a la vez 50 misiles altamente explosivos que aniquilan a los enemigos de una zona amplia. Uf, que esto vale mil. Gastarte mil en esto igual duele, ¿no? A gran instante 50 terbatios a tu depósito. Voy a pillarme un par de estas. Y, bueno. Asunto diplomático. Una alianza con la recién descubierta raza Empyrian es clave para vencer los Fells. La embajadora que enviaron a firmar el acuerdo cayó en territorio enemigo por culpa de una tormenta de meteoritos que azota el área. Algunos de sus guardianes nos ayudarán en esta tarea crítica. Objetivo, localiza a la embajadora y escóltala hasta la nave de extracción. ¿Esta cómo era? ¿Esta la empezamos? No, esta no, no. No, no, no. ¿Disolves los escuadrones para recuperar? No. ¡Qué guapo! Por cierto, sí, estoy de pie. Muchísimas de mí me lo preguntáis. ¿Cuál es de pie? ¿Estás de pie? Sí. A ver si es de pie, a ver si es sentado. Ok, entonces los francotiradores los voy a poner en el equipo 2, ¿vale? Y estos que son... Espérate, no. Estos. Equipo 2. No, equipo 1. Y estos al equipo 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué me están tirando? ¿Veis los francotiradores? Va a reiniciar. No entiendo lo de los francotiradores, tío. Las puse atrás. Espérate. Vamos a volverlo a intentar, a ver. Si es que soy yo, que soy imbécil. ¿Qué puede ser también? No lo descarto. Mira, los pongo todos en un único equipo. Y ya veré cómo coño lo hago, tío. ¿Y si tira esto aquí? Claro, es que ellos avanzan hasta tenerlo en... Hasta tenerlo a rango, ¿no? O en una visión clara. ¿Qué os he dicho? Ah, también puede haber sido eso. Que me lo habéis dicho vosotros. Ellos avanzan. ¿Qué es esta cosa, loco? Hasta tener el objetivo a visión, ¿no? O sea, en visión. Así que a veces, cuando clico un enemigo... Parece que hay que clicar el suelo también. Y no estoy clicando el suelo, os lo prometo. Vale, vamos a reunir un poquito de recursos. Hay que mejorarlo. Nuevos. ¿Quiénes son estos? Ah, vale, los guardianes. Ok. Escuchad, habrá que avanzar un poco, ¿no? A ver, un enemigo. Corruptora Fel, una enorme criadora aérea. Arroja el piso en huevos sin madurar que crean duraderos charcos de jalea corrosiva. Con esta grotesca matriarca, no es de extrañar que los Fel tengan problemas de ira. ¡Ay, que me quemo! El charco ese, coño. Habría que buscar algo para conseguir más recursos, ¿no? ¡Correcto! Vale, tú, espérate. Es que no puedo mejorar. Voy a construir otra. Y aquí... No tengo recursos, tío. Hay que seguir avanzando. A ver, quemo. Que te quemas, que te quemas, bobo. Que te quemas. Ah, ellos no pueden atacar aéreos. Vale. Toma. Aquí habrá easter eggs. Nueva unidad. Guardián. Habilidosos guerreros extraterrestres que blanden mortales espadas psíquicas. Su agilidad extraordinaria y habilidad en el combate los convierten en increíbles torbellinos de destrucción. Golpea el corazón. Solo ataca a enemigos en tierra. Alta velocidad de ataque. Por cierto, ¿se me escucha? Estoy grabando. Corre. Escucha la voz de Lune. Una tropa más. ¿Estará por aquí? ¿La embajadora? Por ahí no puedo pasar. ¡Mira que nos cae un meteorito! Vale, nice. Ay, ahora la tengo ella. Es una heroína, ¿no? Escucha la embajadora, salvo el transporte. Vale. Ah, que tengo dos zonas ya. Larga ahí, pero espera vida. Tengo 200 recursos. Tengo 200 recursos. Es uno de estos. Vale, vosotros, ¿eh? Aquí. Ay, la baba, la baba, la baba, la baba, la baba, la baba. Que nos matan. Equipo 2. Equipo 2. Vale, este ya estaría, ¿no? ¿Y ahora a dónde hay que escoltarla? Ah, hay que escoltarla aquí. Ah, pues esta misión es corta y fácil, ¿no? Esta misión tiene pinta de corta y fácil. No quiero a estos tíos. A mí me gustan mis francotiradores, la verdad. Me tiltean un poquito, pero... Espérate, a esta señora... Voy a ponerla en el equipo 3, ¿vale? A estos equipo 2. Y a vosotros... Equipo 1. Ok. Muerte, reina. Vale, bombas. ¿Ella cura o algo? Vale, ella es por delante, ¿eh? Es que es un lío manejar a 3 tropas a la vez, de verdad, ¿eh? No, me mata... No, me mata... Me ha matado a uno, tío. Eh, que me coge la espalda. Vale, 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 ya empiezo a controlarlo un poquito mejor, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Está todo mejorado? Vale. Realmente si rompen esta estación, da igual, ¿no? Vale, defiende, defiende, defiende. Espérate, y si nos replegamos ya aquí Vale, nos replegamos aquí atrás mejor, ¿no? Por cierto, no voy a poner el jugo en difícil, ¿vale? O sea, ya que soy malardo Mira, estoy persiguiéndome ¿Logren es bloqueado? El despertar de la fuerza, ¿qué ha pasado? No te puedo creer que me la han matado No me he dado ni cuenta, tío Es que es un rollo, te lo juro Controlar tantas cosas a la vez No me jodas Volver a empezar No me di ni cuenta de quién la mató Ni cómo Vaya putísimo lío Controlar tantas cosas a la vez, tío Voy a ponerme un solo grupo, y que sea lo que sea Me da igual Un solo grupo Ya está Y las francotiradoras están muertas, ¿no? ¿Dónde están? El logro es bloqueado Cazabichos No me he enterado de quién las ha matado No me he enterado Son súper débiles Vale, voy a intentar rushear esto, ¿eh? O me llevo un mecha Los mechas molan más, ¿no? Si puedes enseñar a perder fuego Voy a dar un mecha Para que se curiga un poquito Hostias Ah, es verdad Que se mueren con eso Espérate Voy a construir aquí una torreta Las torretas son más que suficientes Para aguantar Mientras tanto, ¿sabes? Aquí no caía otro... No Ah, me lo han matado ¿Quién me lo ha matado? Yo es que no puedo estar pendiente De tantas cosas, tío Te lo juro, ¿eh? No puedo Para que se curiga un poquito Me cuesta horrores Estar pendiente de tantas cosas, tío ¿Quién me dispara? Ah, vale Me destruyen esto ¿Dónde va ese? ¿Dónde se puede destruirlo de esto? Pega muy bien la torreta, ¿eh? Ay, mira, unidad Se pira, ¿sabes? Pega muy bien la torreta Música Heavy metal Música Heavy metal Oh You point We shoot Pega muy bien la torreta 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 Ay, se me ha iniciado el juego Perdón Vale, a ver ¿Qué hago contigo? Of course Necesito recursos Captura de eso, nena Eh, las torretas ¿Dónde están? Aquí Aguanto Aguanto, supongo ¿No? Aquí de abajo Estamos bien Vale Vale Que guapo los cohetes, eh O sea, ahora hay que avanzar poco a poco Dos de tres Puedo construir algo más No hay suficiente energía Logros bloqueados Estoy sacando una cantidad de logros Vale, ven, ven, ven Pero no te quedes atrás, eh Pero no te quedes atrás, eh Mierda Es que los bombardeos son jodidos, eh Casi se me muere Cúrate, reina Cúrate, reina Por favor Casi se me muere con un meteorito de esos Se está curando, ¿no? Vale, se curan todos We shoot Honor to lead A sound plan Music Heavy metal Lumen Stay behind me Fear is not real Poquito a poco, tío Hay que ir avanzando poco a poco, eh Ponte aquí en medio Mire, se despejó esto Venga, hombre, que broma Avanza, por favor Estas misiones están guapas, eh En las que no tienes que hacer nada Si no avanzar A mí me gustan Mucho enemigo Joder, lo que viene por ahí arriba, ¿no? Joder Vale, si me repega esta base me da igual realmente Ah, perfecto Le ha caído ahí encima Casi se muere Con un meteorito Casi se me muere ella con un meteorito Vale, están todos curados Se está curando ella, eh Los bichos Aquí deben salir bichos, ¿no? Tío Vale Está bien ella ahí, creo Uy, eres justo cuando avance un poquito Cuidado Cuidado que no le caiga un meteorito a ella, ¿sabes? Es lo único que me preocupa Que le caiga a ella un meteorito ¿Podemos avanzar? Mierda Vale, joder, lo que me ha costado, tío Me ha costado, eh, un poco Pero lo conseguimos ¡Historia! 180 de oro, 360 Logros bloqueado Héroes Me han dado un montón de logros en este mapa Pero un montón ¿Qué ha pasado? Hostias Misiones especiales ¿Tres misiones especiales? ¿Esto qué es? Derrota al obispo Fel ¿Es un boss? Vale, tienen diferentes rangos Las unidades muertas De un escuadrón reaparece un 30% más rápido Se lo voy a dar Aumenta el daño al ataque de los módulos de combate un 15% No recuerdo haberme gastado todos los bombardeos Mata 17 Eterjuelas Antes de que drenen tu depósito de Eterbatos No sé qué es esto Los Eterjuelas Salva a la embajadora Salva el mundo Despierta 21 trituradores de su sueño pétreo Destruye 11 refinerías Fel ¡Vámonos! Bastante guapo, ¿no? Y esto debe ser un boss Nuestros aliados psíquicos perciben una gran aglomeración de enemigos Que protegen un enorme huevo con un Fel Mucho más poderoso que cualquiera encontrado hasta ahora Nuestros soldados ya lo llaman el obispo Podría ser la clave para entender sus debilidades Derrotar al obispo Fel A ver cómo es ¿Será simplemente el boss o tengo que llegar hasta él y tal? Pues si tengo que llegar hasta él no me da tiempo, ¿eh? Uf, igual hay que llegar hasta él No me da tiempo, chicos No me da tiempo Porque es tardesita Y tengo que grabar dos cosas más Y encima Comer, hacer directo No me da tiempo 22 minutos de capítulo ¡Qué cortito! Perdonad que sea tan corto, ¿vale? Es que no me da tiempo Voy a hacerlo un poco más largo Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado La verdad que ha estado guapo Espérate, voy a darle más puntos a esto Que es lo que más utilizo Se lo voy a dar todo ¿Qué hora me han dado aquí? 210 ¿Por entrar y salir me han dado 210? Ah, no, era por... Por haber completado eso Ah, tiene que haber dado esto Lo del crítico Aquí, ok Nada, espero que os haya gustado ¿Vale? Perdonad que sea tan cortito Otro día será mucho más largo Os lo prometo Va a ser el boss Y quizá nos hagamos también las operaciones especiales Nos vemos, chaito 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 Gracias.